Este diplomado va a ir atacando lentamente una cantidad de temas centrales de la política. Esto es lo que vamos a intentar en el curso, hacer un programa de teoría política. Pero cuidado, no es repitiendo los europeos. Nosotros tenemos que pensar una teoría política que parta de la praxis, que se vea cómo está gobernando el presidente. Entonces, nuestra tarea es creadora. Es una nueva teoría política que no imita ninguna de las teorías propuestas en Estados Unidos, Europa, China o donde fuere, propia de nosotros. Y esto es lo que vamos a intentar. Una filosofía política, una teoría política que dé luz a la praxis de Morena, que está siendo conducida por el presidente en su primer sexenio.